Música Esto no va colgado en el orgullo de Sergio Vargas, en el orgullo de Villa Altagraz. ¿Quieren saber algo más? En Villa, les voy a avisar cuándo es, pero va a haber un día de moro en leña con gallina criolla, el romo, va a haber un gallina y se dio un millón de gracias. Muchas gracias. Lo ofrecí allí, ofrecí cambiárselo al presidente Danilo Medina, que yo sé que es una persona con cierto sentido común. Por lo menos cinco escuelas en cualquier lugar del país, para que nuestros músicos dejen de aparecer de la chelpa, y para que otro líder como Omega no se queme en conducta. Porque en este país, el Estado Dominicano no gasta ni un peso para formar a los artistas. Todavía, Bellas Artes sigue siendo una escuela de élites y financiada por nosotros. Sí, falta que lo diga yo, ¿verdad? Oye, sí. Véame, digo. Entonces, siendo Omega el líder de más del 90% de la juventud de este país, y no haber podido lograr su meta por problemas de conducta, y una cárcel cuestionada, pregúnteme por qué. Porque hay otros que son peores que él, y tienen cambio de medida. Yo estoy tratando de que le cambie la medida para que un líder como él tenga la oportunidad de reformarse. Dice la Biblia, 77 veces 7. Sí o no. Entonces, si el presidente Medina quiere tener esto en su casa, yo se lo cambio por cinco escuelas en cualquier lugar del país, para mejorar la conducta de nuestros artistas relevos. Gracias. 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 Gracias.